Hola, soy Paola Rojas y tengo para ustedes toda la información y es que ya empezaron las renuncias de los ministros, se hicieron pues ya públicas las renuncias de dos ministras y seis ministros de la Suprema Corte. ¿Las aceptará el Senado o no? La supremacía constitucional nada la detiene, los diputados la aprueban, la mandaron a estados para su discusión, ya tiene el aval de ocho congresos locales, así que bueno, pues sin problema será aprobada y la revolución en el INE, frenan ahí la supremacía, pero de la presidenta Guadalupe Tadej, el Consejo General aprueba llevar a la Suprema Corte una controversia constitucional para que suspenda la ampliación de facultades que obtuvo con la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y que siempre no, un vuelco muy importante el que tuvo el caso Esmeralda, la Fiscalía de Querétaro se desiste de la acusación de homicidio contra la menor que fue abusada sexualmente por un familiar. Hablaré con la secretaria de las Mujeres, Itlali Hernández, sobre el tema y con todas las voces involucradas en este caso. Y no pasaron ni 24 horas y ya mataron a otra periodista. Ahora fue en Colima, se trata de Patricia Ramírez, conocida también como Patty Bumbury. La atacaron a balazos en su propio negocio de comida. Ella colaboraba con la revista Hechos Espectáculos y otros medios, así que ya son dos los periodistas atacados en esta administración.